Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey que tal chicos, muy buenas a todos y como estamos aquí en Far Cry Primal en este bellezón de juego Ya me volvéis a ver la carita, voy a intentar, intentar, intentar de que salga mi carita en los vídeos Porque ya que tengo una cámara bastante high quality, que creo que se ve bastante bien, he empezado mis vacaciones y estoy un poco más tranquilo en casa hoy Y vamos a ver que, aunque no mire mucho a cámara, vamos a jugar un poco al primal Y a ver que nos de para hoy, que teníamos que hacer, descansar, really, descansar, belly, para un poco Tengo la perra aquí que está llorando, es que si me la pongo encima, la vais a ver ahora Venga, a ver, esta es la peque, mira la peque, que tiene sueño y ganas de jugar A ver, si te sientas aquí te vas a portar bien, tiene muchas ganas de jugar ¿Me dejas grabar? ¿Que no he grabado hasta un día? ¿Eh? ¿Me dejas? Venga, a chuparla, vete a tu camita, venga, vete al Puff, vete al Puff, no me tires la cámara A ver si no nos molesta mucho, ¿qué teníamos pensado hacer? A ver, el mapa Teníamos que ir a... Teníamos que intentar tomar al oso, ¿puede ser? ¿O qué más había por aquí? Mata a los invasores y salva a los Wenya capturados Vamos a hacer esto primeramente Mata a los invasores y salva a los Wenya capturados ¿Están por aquí? Hay muchos... ...tesoros por lo visto Los Wenya estaban justo aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Ah, el lobo, joder ¿Dónde está el lobo, feroz? Ya basta de hacerlos un normal Vale ¿Qué es eso de color... ...verde? ¿Es un ciudadano mío? Estos son de los míos ¿Están huyendo de algo? Creo que... Ahora mismo no lo sé Están intentando cazar Qué currado, ¿no? A ver, tenemos un par de... ...de... ...de tesoros por aquí arriba Y vamos a mirar a ver si... ...los podemos cazar Los podemos coger Y exactamente no sé dónde están Sé que están por aquí arriba Básicamente es piel de animal Pero es que ahora mismo no nos hace falta tampoco En el momento que nos haga falta sí que iremos a por ello A ver... Vale, vale, vale Aquí vamos a... ...explorar la... No, vamos a ir a las misiones principales Reclamar la pira Ayudar a Wenya a escoltar Volver a casa Tengo que ir a hablar con Shaila O con Tensai Vamos a ir al principio Y de camino ya vamos a hacer un par de cosillas Vamos primero a investigar Qué es lo que hay aquí abajo Porque seguramente nos va a ir bien Ya que tenemos que investigar Todo el... Todo el maldito mapa A ver Hay madera Tenemos que ir a coger madera para... Vale ¿Son malos los zorros? ¿Son malos los zorros? ¿Son malos los zorros? Despellejar Perro, cobarde Me iba yo peñeando al loco así Ostras A ver, a ver, a ver Ahí nos están columpiando lo suficiente como para... ¿Dónde demonios están? Esto es un perro Parece una hiena no un perro ¿Escucháis? ¿Por qué no puedo? Es que hace un... Hace un montón que no grabo A ver, tenemos que prender fuego a nuestra... Ahí Y esto lo tenemos que quemar, puede ser Para que nos dejara pasar ¿Es posible? Vamos con las flechas Es que... Ya sabéis que a mí Los arcos y las flechas y todo el rollo este Me pone... Me pone burro Sería la clave poder... Cazar un maldito... Baja ¿Ya no lo dejas pasar? Me estoy quemando yo No me dejas No hay manera No pasar Hostia ¿Quién viene ahora? ¿Mammuts? Vale Lo estás escuchando mucho un poquito Porque a mí me está tocando un poquito la moral ¿Por qué me señala ahí a la derecha? ¿Qué hay aquí a la derecha? Mata a los inmasores Salva a los guanjas capturados Gracias Por el tiempo invertido en eso Vamos a coger toda la madera que podamos Por el momento Ya que Nos va a servir para crear todo A ver... ¿Ese es uno de los malos? ¿Hay una cabra allí? Vale Aquí están, joder Y yo no los veía Linda face ¿Cuántos hay? ¿Esos son de los nuestros también? ¿En la cara también? Con tranquilidad, eh No vamos a tener prisa Porque luego Cogemos todo lo que podamos de camino ¿Dónde estaba? Aquí está Sé que le podíamos cortar el... Desatar Eso Pero este es un gran refugio Vamos a encontrar un montonazo de gente En el refugio Lo sabes La cabra esta Vale Vale, ya somos diez Ya somos diez Y ahora me tengo que ir hasta El quinto moño Ahí hay más ¿Por qué hay tanta peña aquí? ¿Están intentando cazar un mamut o qué? Ostras Hay un montonazo de gente Uh, casi Bien Ahí Uno menos Tienen disfraído ya No lo tienen que matar a mi lobito Uh, yeah Sí Vale Le va a dar cane para curarlo Perfecto, perfecto Ya Estoy empezando a domar un poco ¿Me dejáis un segundito? Es que tengo a la perra Aquí abajo que me está ladrando todo el rato Corto un segundito Y la meto en el cuarto O la cierro o algo Porque me está cabreando un poquito Así que a ver si me deja grabar tranquilo Ya que no he grabado todo el día ¿Me dais un segundito? Es que estaba grabando de puto culo Por esa maldita mierda Así que ahora sí que toca ¿Quién me está viendo tanto? ¿Es eso vaya ahí arriba? Ostras Hay lobos Hay todo tipo de Ostras A ver A ver, a ver La lanza La lanza A ver Un poquito de en medio Y los perros también ¿Qué le parece esto? Creo que me aleja un poco Madre mía Con nuestro lobito Estoy quemando el bosque Vámonos A por güey ya Tengo ganas de cazar un Un pajarito Me gustaría cazar uno Por ahí podríamos trepar Vamos a coger esta madera de aquí Para crear más flecha Más garrote Más lanzar Más de todo Y a ver si conseguimos Aparte de madera Más cosillas ¿Y hay más gente? Creo que son de los malos también Madre mía Hay un montón de De tribus Por él Pumba Vale Come, pequeñín ¿Y qué vas a promocionar tú? Nada Y aquí Flechas Nada más Bueno, vamos a seguir a casa Tenemos que llegar a casa Y nos enredamos con todo Todo lo que nos encontramos Son más Más de tribus Ajenas Y tenemos que pararnos Por pelotines Lanzas necesitamos un par Vamos a crear dos Y garrote dos Y flechas Dieciséis Es lo máximo Ostras Vale Tú no Tú te vas a casita Tú casi, casi Tú Casi lo doy Vale, pincho Ven aquí Ven aquí Te he dicho Madre Pumba Que Vengas aquí Tanto Venga Eliminar Hola Acabáis de ver lo que he visto yo Madre Santa No me esperaba para nada de esto Le he atravesado Me acabo de flipar un poco ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué hay? Tenemos que cruzar el de esto ¿Puede ser? Ciervos Necesitaba ir a ciervos No Me da igual Me da igual Flechas Las lanzas Son mucho más eficaces Que las flechas Pero A ver Vamos a ir a casa Ya casi llegamos a casa Para hablar con buen Ya ver qué demonios le pasa Quita Vale De bolsa casi llena de madera Bueno Si llamamos al lobo Que nos lo Que se cargue Al ciervo No sería más rápido Ah Es madera ¿Dónde está casa? Qué guapo que es el lobo Dios mío ¿Dónde está casa? Ya casi llegamos Tenemos algo de nuevo Por aquí Creo que no Vale Más indígenas ¿No? Bien Me da tanta pena ¿No podría yo No sobrevivir? Tendría que Uf No sé de qué manera Mataría a un animal Si fuera Sería la única Si solo tuviera las manos Para matar al animal No sé de qué manera Lo cogería Y lo destrozaría ¿No? Uf Creo que no No lo podría llegar a hacer Porque Tengo tanto Cariño hacia los animales Que Se me haría de verdad Imposible Entrando a la aldea Tu animal no puede seguir Puede llamarlo más tarde ¿Y por qué? No entiendo por qué Hola Cuanta gente en la aldea ¿No? Hola Juanita Te has vestido Así me gusta Ya no eres tan indígena Como antes Puta ¿Y tú qué haces? Jaimito Se han vestido todos Con las pieles Que he ido consiguiendo ¡Hombre! La de las orejas ¿Cómo estás? Calvita Nosotros construimos el estudio Para avisar de que Wenya vive aquí Me gusta ¡Pero peínate! Construye tu aldea Leches Tu aldea es un lugar seguro Para los Wenya Mejora las chozas Para desbloquear habilidades Armas y más Encuentra recursos Te choza por todo Oros Pulsata Para explorar tus aldeas Y la bolsa Para obtener más información Cuando dejas recursos Suficientes Ve a la aldea Y busca chozas mejorables ¡Qué guay, ¿no? Vale Eso es todo lo que me tenías que decir Guapa ¿Dónde era? Señales como esta ¿Qué faltan? Piel de ciervo Tenemos que ir a cajar A cajar A cazar ciervos Entonces Y también tenemos que ir A ver al signo de los animales No sé si me voy a caer Pero lo voy a intentar ¡Bua! ¡Bua! Bien Y aquí está el amiguito De los... El loco ¡Hola, guapo! Buenas tierras Pero falta algo ¿Qué falta? Una cabaña sagrada Para curar Tardín 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 Maldita Cabaña Para este loco ¿Si no? Falta piel de lobo Piel de lobo Y piel de ciervo ¿Vale? Dentro de nada vendré Y te construiré Lo que te va a falta ¿Vale? Vamos a buscar Piel de lobo Y piel de ciervo Tenemos que ir a cazar ¡Vamos! ¡De caza! ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Feroz! ¿Vale? Aquí tenemos para bajar Espero encontrar Pongo un coche aquí abajo Bien ¿Abajo estás? Le echas Vale, allí que hay ¿Son malos? Ah, no Son, 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 son Son cabras Yo quiero ciervos ¿Qué son? ¿Qué son? Son ciervos, ¿no? ¡Cabras! Tenemos que ir a por ciervos Y a por lobos ¿Y dónde encontramos ciervos y lobos? ¿Dónde encontramos ciervos? Aquí tenemos que ir Tenemos que ir a por los ciervos Todos son cabras Más cabras Y más cabras Y más cabras Vale Tenemos ciervos y un lobo Es verdad Tenemos que ir a por el lobo también Tenemos que saber En qué zonas ¿Eso es un ciervo? ¿Qué demoniosos era eso? Míralo Ve, ve, ve Ve por él El lobo se ha tirado a muerte Mira cómo corre Creo que hay un perro salvaje Que quiere apoderarse De mi lobito De momento Vamos gociendo Todo lo que pagamos ¿Dónde está? ¡Quita! ¡Coño! Pobrecito Perro salvaje Tenemos que ir a matar Perros A ver, lobito ¿Dónde me ha dejado el ciervo? Vale ¿Hasta aquí te lo has llevado? ¿Vale? ¿Encontramos piel o no? Carne Y piel de ciervo Bien Necesitamos una más Volvemos a donde estábamos antes Para buscar más ¡Tortugas! ¿De verdad? ¡Ay, pobrecita! ¿Vale? ¿Aremos a nuestro lobito? ¿Dónde están los boferos? Mira qué guapo ¡Ale! ¡Qué chulada! Me encantan los gráficos de este juego Se ve Ni creado Y me imagino Los gráficos de PC serán Diez veces mejores ¿No? Supongo yo A ver, a ver Ciervos ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es un ciervo, no? No, no, no te vayas No te vayas por nada ¡Venga! ¡Vámonos! ¡A por el ciervo! ¡Coge! ¡Corre! ¡Lobo! ¡Que eres un puto lobo! ¡De verdad! ¡Corre! Tendremos que maestrar mejor A nuestro lobo Porque si no No, corre una mierda Y nosotamos ¡Ay, ahora te he visto bien! Vamos a echarle una mano Bien A ver, para él Y despellejamos el ciervo Carne Y piel de ciervo Vale, ya tenemos para mejorar Una parte de las chozas Y luego sería lo otro Ir a por jabalís Y ir a por más cabras Ciervos ¿Nos podríamos amestrar? Ciervos Necesitamos lobos Lobos, lobos Ahí Y tenemos que volver a ir Allí Para conseguir piel de lobo Así que tenemos que irnos A la otra punta del mapa Otra vez Vaya mamut Hay de todo ¿Es un cocodrilo? ¡Óndale! Un puto cocodrilo Os imagináis ir... A ver, a ver Nos hemos cargado el cocodrilo Ay, pobrecito Es la hostia Pero, eh Lanza Despellejar el cocodrilo ¿Cómo se puede conseguir piel de cocodrilo? ¿O qué? Última lanza ¿Eso es todo lo que me ha matado? ¿Para matar un cocodrilo? Mira que es un cocodrilo, eh Un cocodrilo Un cocodrilo Toma ya Y no lo ha matado Sí, ahora sí ¿Dónde está? Aquí Ostras, que vienen Que vienen Perros salvajes Da igual Vamos a dejarlo hacer Vamos a subir para arriba E ir Hacia donde teníamos pensado ir Porque al principio era El objetivo Ir a por Ahora la piel de La piel que toca La piel del Del maldito lobo ¿No podíamos cortarle un poquitín de piel Y hacer las chozas Desde la piel del lobo? ¿No sería mejor? Tiene piel para reclamar a los Wenja De paso que estamos aquí También iremos a la piel Que hay aquí arriba Para reclamarla Y para que puedan venir Nuestros Wenja aquí también ¿Os parece bien? ¿No? Pues me lo asuda Así que vamos a seguir Y... Y... A ver, aquí arriba Tiene que haber gente Porque sí Por... Segurísimo Esto Ah Lechas Que gusta ser silencios Vale Son grandes señales Que marcan tu territorio Una vez reclamadas Deshazte a los enemigos cercanos Y enciendo las pilas Para reclamar la sana A tu tribu Las pilas reclamadas Desbloquean puntos De viaje rápido Y ofrecen lugares seguros Para descansar Joder No lo sabía esto Y mira que me lo habían dicho Sé que me lo habían dicho A ver Aquí arriba tiene que haber peñas Es buenísimo ¿Qué coño es eso? ¿No hay nadie por aquí? Vale Prendemos fuego Y... ¡Tatán! ¡Ah! Y viene el boom Hay 16 Y llevamos una Vale Como población Güen ya aumentada De lujo Y ahora tenemos Un lugar de viaje rápido ¡Wow! Perfecto Perfecto Así podemos ir Rápido De la pateada que acabamos de hacer Y tenemos 3 aldeanos más De lujo viene esto Y ahora podemos Ahora que tenemos No hay está el mapa Tenemos más de creación Que podemos hacer Para llevar más cosas ¡Guay! Y es de perro Vale Habilidades que tenemos de nuevo A ver Nuestra amiguita puede Las plantas se ven En tu minimapa ¿Y este? ¿Esto lo tiene todo aprendido? Vale 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 Tenemos Un punto Y creo que podríamos Hacer mantel para curarte Mientras corres Es una tontería Pero esto sí Esto sí que me parece bien Para que se vean las plantas Y si necesitamos plantas Poder En un plisplaz Poderlo acceder ¿Veis? Se ven en el mapa Perfecto Me voy a ir De puta madre Vale Y aquí en teoría Hay lobos ¿Dónde hay lobos? Necesito lobos Pedazo ciervo Y ahí abajo Dios mío ¿Qué era eso? Pizarra Pedazo de ciervaco ¿Eh? Es que se enorme ¿Va a ir a por mí? Uy es que es enorme Hay ciervo Voy a coger aquí por todo Y tenemos que ir a por lobos ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde estaban? ¿La aldea aquí? ¿Vale? Vale, ahora iré Ahora iré Sí, sí Ahora iré En un momento ¿Qué llevamos? 25 minutacos ¿Sí, no? Sí Y me... Lobos Lobos Aquí Lobos Y aquí Perros salvajes Vale Tengo que ir a por los lobos Si ahí hay lobos Tendré que encontrar algún lobo No me jorobingues Joder ¡Sube! No quiere subir Pues iremos a dar la vuelta ¡Vamos a dar un rodeo! Me sobra el tiempo, eh Me sobra el tiempo Y es que se ve tan bien Es tan disfrutable este juego Que me gustaría tomarme Toda la tranquilidad del mundo Para jugar a este juego Porque me encanta, de verdad Vale, tenemos la pila ahí arriba Y el lobito que nos viene detrás Pero necesitamos otro lobo Aquí arriba hay huenjas Ahí no, hay huenjas no Y de los malos Uno menos Dos menos ¿Qué hacían estos por aquí? Por cierto Aquí está lo nuestro ¿Eso es un lobo? ¡Sí! ¡Es un lobito! ¡Otro! ¡Otro, otro lobo! ¡Ostras, espera! ¡Ay, pequeñín! Estaba mal Estaba mal herido Estaba llorando Y aquí necesitamos piel de lobo ¡Hostia! Carne Y piel de lobo ¿Dónde estaba el otro lobo? ¡Ah, pequeñín! ¿Dónde estaba? ¡Toma, Jeroma! Pobrecito Me lo he cargado De mala manera Dios mío Vale, ahora tenemos que ir a nuestro punto de acceso Rápido, ir a la aldea Mejorar las cabañas Y dar por terminado el vídeo Digo yo que ya es suficientemente naz ¿No? Hemos hecho demasiadas cosas, hemos matado a un montón de gente Pobres lobos, pobres animales, pobres Pobres, todos son pobres Pobrecitos Y aquí tenemos, ¿cómo lo hacemos? Vale, prender flecha Aquí tenemos ¿Cómo hacemos el viaje rápido? Escalar ¡Ándale! ¿Y cómo lo hacemos? Vamos así y damos aquí Y viaje rápido, ¿ya está? Así de fácil, desde cualquier zona podemos hacerlo Bastante guay, pues Vale, para un caos Tenemos que ir a hablar con la chiquilla Y luego con el domador de bestias Aquí está nuestra amiga Aquí Vale, vale Y mejoramos ¿Y qué es lo que hemos hecho exactamente? Hemos mejorado las cabañas Toma, cabañota ¿Qué pasada? Joder Misiones para recolectar Haber edades de recolector Recetas de comida Camuflaje olfativo Objetos gratis Brutal Y hay dos aldeanos nuevos Vale Aquí necesitamos luego Pizarras, juncos, piel de mamut y población Eso lo iremos haciendo poco a poco Y haremos la población mucho más grande A ver, tenemos que ir a hablar con el amigo de las bestias ¿Quién más hay aquí? Cueva de Takara Este soy yo, ¿no? Vamos a ver al Shaman Sensei este Hay un montón de cosas nuevas Que tenemos que investigar En el próximo episodio ya lo haremos No tengo demasiado tiempo Como para investigarlo yo por mi cuenta Porque también tengo otros asuntos que... Pobrecito, está durmiendo la intemperie Lo haremos con él Sí Aquí le vamos a hacer, por supuesto Una buena choza Para que pueda hacer lo que quiera Hacemos el bricolante El bricolante casero Y le hace una fiesta Mira, ¡Woo! Está contentillo Está contentísimo Bien, ¿y ahora qué? A ver, si podemos Poder Misiones para el Shaman Sensei Habilidad de Shaman ¿Eh? Dos aldeanos más De Puti Madrid Y tenemos Tomajeroma La cantidad de habilidades Que hemos desbloqueado Tenemos Todo esto Bloqueada, bloqueada Vale Y aquí podemos Domar felinos Ataque de Bú ¡Bah! Quiero felinos, quiero felinos Me voy a poner cachondo ¡Bah! Y aquí, ¿qué más hace? Mostrar recursos Eso es la hostia también Encuentra más madera Piedras, juncos Arcillas y polvo ¡Bah! Eso está muy bien también ¿Y esto qué sería? Un 3 más 2 de carne Al despellejar La mayoría de animales Vale Eso es la pasada Y el ataque del búho Puede ser la puta clave también Puede realizar un ataque En picado Mata a la mayoría De enemigos Corrientes Puede liberar animales Enjaulados Y tiempo de enfriamiento 80 segundos Sí Me encanta Bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Gracias, chamanito Guapo que eres Dame un beso ¡Mua! ¡Saila! ¡Saila! Y bien, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Primer de todo Me pongo en posición Y ya sabéis que os podéis suscribir por arriba Y darle un fantástico ¡Me voy! ¡Oh, no me jodas! Justamente se me tiene que parar la pantalla Cuando me despido ¿Os parece normal? Ya sabéis que os podéis suscribir por arriba Y darle un fantástico Me gusta por abajo Que es que no me queda batería Sí, me queda batería Joder No olvidéis que podéis comentar Por aquí abajo Y también compartir con vuestros amiguitos Esperemos que esta familia Se haga mucho más grande Así que poquita cosa más, chicos Tenéis un canal de Tiffy Tiffa Por aquí abajo En el canal de la descripción Os podéis suscribir Dentro de poquito Si vemos que esto se anima Podremos hacer más vídeos Tenemos bastantes cosas pensadas Resident Evil Darkrai Primal Daylight Ahí de todo, joder Tenemos el canal súper variado Así que nada, chicos Muchas gracias a todos Mi Facebook, mi Twitter Por aquí abajo también Y hasta la próxima, chicos